Manuel Mijares fue captado en uno de sus conciertos en donde se nota muy triste entonando su famosa y polémica canción Si Me Tenías, en donde empezó a cantar y se quedó callado y dijo Pero en eso llegó repentinamente la madre de sus dos hijos, Lucero, y se le quedó viendo a su ex y le tocó un hombro, ocasionándole un gran susto al soldado del amor. Pero para que Lucero no se diera cuenta de cuánto le extraña, su ex dijo Empezó a entonar dicho tema, a lo que la novia de América se quedó sorprendida y le dijo al público y a Mijares lo siguiente Ya que sus millones de fans le siguieron el hilo a Mijares Y es que los ex siempre bromean con esta canción en cada presentación que hacen, cosa que a su público le fascina ¡Gracias! ¡Gracias!